Hoy llegué a la conclusión, la conclusión más hermosa de mi vida Y es que estoy enamorado, enamorado, con razón mi alma suspira Y en el jardín de mi pecho florecen las siempre vivas Yo que al amor desafié, lo desafié una tarde que llovía No me quiso responder, y aquella tarde demostró su cobardía Hoy que él me busca, a mí le voy a hacer compañía Compréndame usted señora y comparta mi alegría Que ella me quiere bastante, yo nunca la olvidaría Porque su hija para mí es mi noche y es mi día No más ayer comprendí la gran falta que me hacía Compréndame usted señora y comparta mi alegría Que ella me quiere bastante, yo nunca la olvidaría Porque su hija para mí es mi noche y es mi día No más ayer comprendí la gran falta que me hacía ¡Gracias! ¡Gracias! Tú que le diste calor, madre querida Dale un fondo a su cariño Ella es tierna y muy dulce, yo la idolatro Como el pájaro a su nido, como el bonquero a sus aguas Y el errante a su camino No lo separes de mí Madre querida, con el alma te lo pido Mira que voy a morirme Voy a morirme con el corazón partido Al ver que mi único amor no pueda ni hablar conmigo Diré al viento que pregone la razón por la que vivo Le pediré a mi estrellita que no me tire al olvido Y a Santa Elena el milagro de ponerle en mi camino Para tomar el sendero que nos indique el destino Diré al viento que pregone la razón por la que vivo Le pediré a mi estrellita que no me tire al olvido Y a Santa Elena el milagro de ponerle en mi camino Para tomar el sendero que nos indique el destino Poder vivirnos Poder vivirnos 2 10 2 1 1 2 1 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 0 9 10 10 10 10 10 10 10 10ètres Heavenlyemy